Con el fondo musical de los villancicos, ya nos encontramos al interior de la vivienda de un respetable amigo como es Lizardo Valls. Aquí estamos nosotros compartiendo con muchas amistades, muchos hermanitos que son muy devotos del niño Jesús. Estamos haciendo la novena, hoy es el sexto día que me tocó la sexto día. Y hoy despedimos a los niños y de aquí salen a otra parte. Hemos hecho este nacimiento con mucho cariño. El niño Jesús me ha dado esa voluntad y esa fuerza para poder hacer este nacimiento. Comencé haciendo los arbolitos, todos los árboles hay como 20 arbolitos que he hecho. Lo increíble es que el Señor le ha concedido la sabiduría para poder armar, estructurar toda esta belleza con sus propias manos. Desde todo ángulo donde se le pueda apreciar, tiene una preciosura increíble. Y queremos felicitar a Lizardo Valls porque efectivamente en 30 días o más de ese tiempo ha tenido que necesitar llevar a efecto a todo este trabajo. Todo por amor a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué hay previsto para hoy? Hoy hay un previsto, vamos a cantar a los villancicos, a rezar. Noche era todo. Y bueno, dales unos caramelitos. Anoche les dimos alguna cosa de comida. Hoy es solamente caramelitos y galletas. Ese va a ser el compartir. Sí, eso vamos a compartir con todos los hermanos que vengan. Yo feliz, contenta, primeramente que mi esposo fue, Jesús le ha iluminado para que él, todos estos plantitos, estos arbolitos, él con todo amor, con todo cariño ha hecho. A veces ya se ha cansado, pero ya voy a dejar y después de un ratito ya le veía. Otra vez. Otra vez ahí. Pero nos ha dado tanta emoción de ver que lo que le digo, Jesús le ha iluminado para que él haya hecho todo este trabajito. Muchas gracias. Y sigue llegando más ilustres visitantes. Cada uno con su niñito. Uno es por amor y otro por decoración, pero ahí están. Ahí están. Efectivamente cuando se refleja, cuando es efectivamente por amor a Dios. Y así mismo se ve también, cuando es únicamente por querer hacer lo que otros hacen. Pero qué lindo es hacerlo con amor. Ustedes son pioneras en esto de la novena, ¿verdad? Sí, digamos, yo fundé, yo soy la fundadora. ¿Fundadora? ¿Hace cuántos años? Bueno, milagro. Hace 23 años. Un milagro que me hizo el Divino Niño. Es de contar, milagro, esta historia, lo que me pasó con la devoción a él. Y por mi carito, que ahora ya no le tengo, por ella empecé esta devoción, imitándoles a mi casa. El 16 empezamos la novenita en iglesia, pero no solo nos ponemos ahí a rezar. Claro que rezar es muy bonito, ¿no? Pero también visitamos enfermos, porque eso quiere, Señor. Que seamos solidarios, compartir lo poco que tenemos, compartir con los más necesitados. Empieza el acto, nosotros inmediatamente cerramos la presente página. De este veido, hermoso, precioso, incomparable nacimiento elaborado por las manos de Lizardo Barros. Es el pionero, es el gestor, es el cerebro, es el mentalizador de esta hermosa y jamás comparable obra. Desde el interior del hogar del señor Lizardo Barros.